Bien, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Bien, pues mira aquí comentando lo que sucedió en el PRD, y es que por actos anticipados de campaña, este partido presentó una queja ante el YEM contra Josefina Vázquez Mota y el PAN. Esto porque su toma de protesta el pasado 5 de marzo fue un acto de campaña cuando aún no se puede nacer, esto de acuerdo a la ley electoral. Por lo que el representante del PRD ante el YEM, Javier Rivera Escalona, presentó la tarde de ayer la queja mediante procedimiento especial funcionador con solicitud de investigación y de medidas para hacer cesar actos denunciados contra Josefina Vázquez Mota y el Partido Acción Nacional. Bueno, Rubén, este escrito fue dirigido a Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del YEM, a quien describe que el acto público que realizó el PAN, Estatal y Josefina Vázquez Mota el pasado 5 de marzo fue un acto anticipado de campaña. Y es que constituye violación a la legislación electoral la toma de protesta que se realizó el 5 de marzo pasado. Y es que no se invitó a la militancia del PAN a participar en el proceso de selección de vía de designación para la elección de la candidatura. Y es que la publicación de sus providencias se realizaron fuera de los plazos y términos establecidos para su emisión y publicación, aunado a que las mismas no se establece la fecha en la que la misma sería designada. Así lo retomió Javier Rivera Escalona. También comentaste, por último, dijo que Josefina Vázquez y el PAN cometieron faltas graves a la ley electoral, toda vez que el calendario electoral aprobado por el YEM señala claramente el plazo para las pre-campañas y las campañas. Sin embargo, haciendo caso omiso y escasamente a 32 horas de haber concluido el periodo de pre-campaña, comienzan a hacer campaña con un evento público que organiza el Comité Ejecutivo Estatal del PAN en el que asistieron líderes y actores políticos. Pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a la contienda electoral. Que tengas extraordinario inicio de fin de semana, Gabriel Hernández. Gracias por tu reporte desde el Estado de México con estas elecciones que se aproximan rápidamente. Buenas tardes.